El doctor Escorza abrió el primer curso de los que ahora se llaman cursos cortos no conducentes a título que originó la formación del laboratorio de Leish Maniasi, que fue con lo que empezó. Eso posteriormente dio origen al primer posgrado que tenemos nosotros acá en Trujillo, que es la maestría que dictamos en protozoología. En vista de todas las cosas que hemos ido haciendo, el 17 de diciembre del 2004 nos ascendieron a Instituto Experimental. Buscamos resolver problemas locales. Hemos hecho muchas cosas en enfermedades tropicales, especialmente con Leish Maniasi. Desde 1945 los antimoniales pentavalentes son los compuestos de elección para tratamiento de este tipo de parásitosis. Y nosotros nos abocamos a la línea de sintetizar antimoniales también. Y finalmente, a mediados de los 90, logramos sintetizar un compuesto. Se le puso el nombre de Ulamina en homenaje a la Universidad de Los Andes. Y los tratamientos son completamente gratuitos. Ya tenemos alrededor de 3.000 y pico de pacientes ya tratados satisfactoriamente con ese protocolo. La propuesta es llevar este fármaco por Latinoamérica, por ejemplo Colombia, Bolivia, Perú y Brasil, que son países que tienen una gran casuística de este tipo de afecciones. Muchos de los investigadores de la talla y de la envergadura de don José Vicente Escorza se preocuparon siempre por ser conocidos en el exterior y por publicar donde publican sus pares de la parasitología, de la bioquímica, en revistas internacionales que generalmente se editan en inglés. José Vicente se preocupó por difundir el resultado de sus investigaciones en una revista de malariología que publicaba el Ministerio de Salud de esa época. Y esa revista de malariología era solicitada en el exterior por muchos investigadores porque todos esos investigadores en el exterior entendían que esas investigaciones que publicaba, que reseñaba José Vicente Escorza, eran fundamentales para entender el curso de la investigación en esas áreas de las enfermedades tropicales en Venezuela. Fue no solamente un maestro en Venezuela, fue también un maestro en el exterior, en Brasil, en Cuba, en Nicaragua, comprometido con la patria grande, comprometido con la construcción de una nueva sociedad. El nombre de profesor le queda justo a su medida. Es un maestro, es un profesor José Vicente Escorza y es un revolucionario también. La Escuela Escorciana. Cuando se inicia la Cátedra de Microbiología en 1981 en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, el profesor Escorza participa en el dictado de las primeras clases de parasitología y abre sus laboratorios para las pasantías del equipo docente. Varios profesores de nuestra Cátedra de Microbiología son egresados de la Maestría de Protozoología en Trujillo. Lo conocí en el año 1982. Al inicio, pues, de la Cátedra de Microbiología en nuestra universidad, José Vicente fue profesor invitado por ustedes, por los yegres, por los esposos yegres. Y, bueno, sus aportes fueron importantes porque primero que nos involucró en el mundo de la parasitología con esa sabiduría característica que tiene José Vicente, con esa experiencia extraordinaria como investigador, como docente. Luego me lo vuelvo a encontrar cuando yo era malariólogo. Estaba José Vicente haciendo unas investigaciones sobre el comportamiento de la Nófeles Núñez Tovaro. Y nos volvimos a encontrar en ese momento. Ya yo, pues, lo conocía. Ya él me conocía como estudiante y ahora, como médico, pues, tenemos la oportunidad de compartir en el campo de la investigación. Y allí, pues, se inicia una relación de trabajo muy importante. Y él me plantea la posibilidad de que pudiera acompañarlo en el posgrado. Ahí hago mi maestría con él. Él fue prácticamente mi tutor en todo el tiempo que compartimos allí porque tuvimos dos años de trabajo formal, universitario, pero tuvimos cerca de seis años de trabajo compartido en el campo de la investigación. Es decir, la escuela de Scorza, la escuela escorciana, como lo decimos nosotros, lo que de alguna manera compartimos ideológica, política y científicamente los compromisos sociales, la escuela escorciana tiene esa característica. Es decir, no es ciencia que tiene un aplanamiento ideológico, no es una ciencia comprometida ideológicamente. La escuela escorciana, la escuela de los profesores, de los investigadores que se forman con José Vicente Escorza, que no solamente se forman, repito, académicamente. Yo creo que todos los que son tocados por José Vicente Escorza, tocados académicamente, no pueden evitar ser tocados también en su espíritu y en su fibra más sensible humana. Y quedan marcados también en una visión política, en una visión socialista, en una visión transformadora de la sociedad. Una cosa que le debemos bastante a Escorza, nosotros los seguidores de su escuela, en que pareciera que hacer ciencias no puede ser solo en un laboratorio. El laboratorio es, bueno, el sitio donde están los aparatos para hacer diagnóstico, para investigar cosas más finas, pero tenemos que ir al sitio donde las cosas ocurren para verlo holísticamente y, por supuesto, tratar de sacar conclusiones de manera precisa, tratando de arrancarle las verdades a la naturaleza y plasmarla como un ejercicio real. Es decir, que la labor de extensión, y aquí una cosa que se ha criticado mucho, que la universidad no va a las comunidades a arreglarse el problema, aquí con Escorza se niega eso absolutamente. Y yo creo que eso lo hemos tratado de seguir. Muchos de los miembros de la escuela escorciana, yo me atrevo a decir que sí, la escuela escorciana, porque no solamente en la ULA, en la Francisco de Miranda, o en cualquier universidad, Escorza tiene seguidores que hacen más o menos lo que él ha tratado de hacer durante toda su vida. El magisterio ha sido la gran fuerza de mi existencia. Y de eso me gustaría explicar un poco por qué el magisterio es una fuerza. El magisterio es una fuerza porque es el concurso directo, íntimo, entre dos generaciones. Una generación que enseña, o que supuestamente enseña, y otra generación que desea aprender. Entonces, ese hecho social, no de confrontación, sino de integración y complementación de dos generaciones, me ha seguido durante toda la vida. Y me permitió entonces hacer escuela en lo que yo aprendía. De modo que mi propio aprendizaje se convirtió en materiales de estudio para mis estudiantes. Es decir, yo puedo decir realmente que logré en mi país, en estos años, hacer una escuela. Nunca fui yo el maestro, sino nosotros los maestros, mis estudiantes y yo, que vamos a hacer magisterio. Y ese camino me ha llevado a ser profesor en Hamburgo, en la Escuela de Medicina Tropical, de ser asesor y profesor de posgrado en la Universidad de Londres. Teníamos todos un motor interno, que debemos preservar y mantener activo. De modo que he pasado por todas las partes, desde esa escuela hasta ser profesor en universidades importantes. En ese periplo, he tenido muchos estudiantes. Y lo que es más importante, he conocido personajes trascendentes. Arnólogo Gabaldón, por ejemplo. El día que en mi país se coloque a la figura de Arnólogo Gabaldón como un paradigma de trabajo, ese día diré, el país está comenzando a caminar.